La verdad es que la nueva decoración de mi casa ha quedado exactamente preciosa Y es que todo lo que he hecho en esta casa ha sido decorarla del color Bueno, ya saben que mi color es un poquito rojo más claro Pero lo he hecho un poquito rojo más oscuro Pero yo creo que queda perfecto para la combinación de lo que vendría a ser mi ropa y mi casita Miren, este es un rojo más clarito Y la verdad es que siento que está preciosa Ustedes díganmelo en los comentarios si no creen que está preciosa A mí me encanta Pero bueno, antes que nada chicos no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos Y justamente ahora que me acuerdo lo que iba a hacer era buscar a Saku Porque tenía mil cosas que decirle y mil cosas que hacer Y me dijo hace un rato, me escribió, me dijo Oye, estoy por el pueblo, por ahí buscando porque tengo que buscar dónde vivir Porque todavía no tiene una casa Entonces ella tiene que ahorita buscar una casa Y yo tengo que ayudarle a buscar porque la verdad es que aquí faltan muchas construcciones más Porque el pueblo es nuevo y pues como el pueblo es nuevo y muchas cosas que todavía tenemos que ver y así Pero bueno, vamos a buscar a Saku que en algún momento... ¡Uy! ¡Ese pueblorino es nuevo chicos! ¡No lo habíamos visto antes! Eh, hola señor, ¿cómo está? Es nuevo por aquí, ¿verdad? Eh, sí, 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 justamente con el tío quería hablar Bueno, como cualquiera que pase mucho tiempo en este pueblo Y lo que pasa es que hay un virus Hay un virus y ese virus está transformando a los youtubers en clones y atacando a todo el pueblo ¿Y cómo así? ¿De qué me estás contando? O sea, yo ya sabía del virus porque antes había pasado con agüita y había pasado... No me digas que también el virus ha llegado aquí Ha llegado a este pueblo ¡Chicos! Si ha llegado a este pueblo las cosas van a salirse de control, no puede ser ¿Y qué debemos hacer? ¡Explícame! Eh, es que a ver... Lo más saludable que puedes hacer es un búnker En el búnker poner todas las cosas para poder sobrevivir Y tú luchar para derrotarlos a todos Y bueno, con lo que puedas Porque estamos en peligro Ay, sí, me imagino que están en peligro Porque imagínate ¿Y de quién ahorita cuál es el youtuber que está clonado Y que viene aquí a destruir todo? Es... es Dagar Creo que lo conoces Y bueno Esta vez no está con Nacho Pero probablemente que Nacho próximamente también Y bueno, tienes que por favor ayudarnos Ay, no puede ser, chicos Dagar Dagar se convirtió en clon O sea, tiene un montón de clones Y está con el virus Y quiere destruir al pueblo Pero es que no es él porque es el virus No te preocupes, poblerino Te prometo que ahorita yo tengo un lugar exacto Para hacer el búnker que ya venía preparada Y tener que derrotar Y vamos a derrotar a todos esos clones de Dagar Para que no pase nada Tú no te preocupes, poblerino Muchas gracias Que sea rápido, por favor Que ya está viniendo Sí, sí, poblerino No te preocupes Ay, Dios mío, chicos A ver Justamente iba a salir a comprar una casa con saco Y terminé literalmente en ese problema Pero es que siempre me pasa Siempre me pasa Que las cosas que tengo que hacer Al final no las termino haciendo Porque me pasan más cosas A ustedes no les pasan esas cosas Ay, Dios mío Ay, hablando de Saku Tengo que buscarla Porque... Ah, mira, Josame Ahí está Saku 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 Oye Hola, ¿qué pasó? Saku, escúchame Justamente necesitaba... Bueno, estaba buscándote por la de la casa Pero ahorita necesito tu ayuda Mira, te explico rápidamente Hay un virus que está transformando a los youtubers En quilones Y... Bueno, aparte de que los youtubers buenos Los convierten en malos por un... Tiempo específico Y lo que pasa es que han convertido a Dagar Ese virus a... Ese virus ha atacado a Dagar Y ha hecho que se crea un montón de clones Y vengan acá a la ciudad A tratar de destruir absolutamente todo Y necesito tu ayuda Para crear ese bunker Como la vez pasada ¿Te acuerdas? Con Agüita Lo que pasó también Sí, sí, sí Me acuerdo Entonces, por favor Mira, justamente Yo ya había construido esto acá Porque ya sabía que iba a pasar Porque siempre hay que ser precavida Y esto ya... Bueno, esto ya... No es que lo había construido Es que literalmente Solamente hizo un huequito allí Para que podamos construir el bunker Y aquí se pueden esconder las personas del pueblo Mientras que enfrentamos a los otros ¿Me ayudas a construirlo? Vamos, vamos Ven, sígueme Vamos a ver Por aquí abajo Bueno, es un lugar bastante grande Para poder... Para poder construir Y para poder hacer un montón de cosas Y aquí poner... Y bueno, y aquí poner la habitación La cocina Para que puedan comer El baño Hay un montón de cosas Más habitaciones Bueno, un montón de cama Y poner aquí un montón de muebles Yo diría que sí Ahí, perfecto ¿Sabes? Así que... ¿Qué te parece, Saku? Si empezamos a hacer eso ahorita mismo Y a decorar todo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque te estabas tardando un poquito Ah, un poquito bastante, la verdad Bueno Lo que vamos a hacer son las paredes La vez pasada escogiste tú las paredes de color blanco Y ahora Yo digo Que yo voy a escoger las paredes ¿Qué te parece? ¿Y qué color? Te voy a pasar un bloque A lo random Y ese va a ser... Mira, va a ser Un color... No, este es muy oscuro Yo creo que sea un color claro Un color así bonito Como que... Que como que no sé Como que te quedas de... Ay, qué bonito Bueno, así Mira Bueno, es que la verdad es que no sé Dime un color Dime un color Rápidamente Un color que te guste Rojo Rojo Pero ser rojo sería lo típico, ¿no? Tendría que ser otro color A ver Rojo podría ser Pero es que no encuentro un buen color rojo Mira, no vamos a hacernos tantos problemas Vamos a hacer la pared de... De Team Marine De Doping Bueno Hagamos la de esta Mira Ahí te lo pasé ¡No! ¡Ya sí! ¡Hagámoslo, Rosita! Este Toma, toma Te lo acabo de pasar Ese, ese Rosita Mira Mira Está horrible Está horrible Sí, ya sé Pero... Es lo primero que encontré Que no sea típico Bueno Yo creo que lo podemos hacer así Perfecto Por cierto Si botas las antorchas Ponlas Porque si no Nos vamos a quedar aquí ciegas Y no vamos a poder avanzar nada Mira Vamos a hacer esto Rápidamente Bueno Mientras Yo digo que mientras que tú cambias Todas las paredes ¿Qué te parece? Yo voy a ir decorando O bueno Voy por el piso Para ir decorando ¿Ok? ¿Te parece? Sí Ok, ok ¿Te parece o no te parece? Bueno Vamos a hacer rápidamente Lo que vendría a ser el piso Gracias a ver Lot Mira 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 Te quito todo Te quito todo Te quito todo Te quito todo Ay El piso es lo más difícil Podría sacar mi Mi varita mágica Y poner el piso De diferente manera Pero es que Estos bloques No están justamente Usables Para la varita mágica Pero bueno Vamos a poner esto Por aquí ¿Me ayudas A hacer el piso Mientras que tú Haces O sea Luego haces las paredes Ayúdame a poner el piso para poder ir decorando rápidamente Hacemos esto, esto acá, esto aquí Esto aquí, esto aquí, perfecto Terminamos de hacer el piso, ayúdame con el piso Ayúdame con el piso, luego hacer las paredes Mira, hacemos esto aquí Ponemos esto por acá, perfecto Allí, allí, allí Mira, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto Lo vamos a poner así, listo Ya estamos a punto de terminar el piso Que es lo más trabajo, oye, por cierto El piso debería ser de otro color, ¿no? Pero creo que ya no importa Llegó un punto que me acabo de acordar que el piso Tendría que ser de otro color Yo creo que sí, van a entrar Y van a decir, ¿qué es esta decoración tan horrible? Y digo, bueno, es lo que había No se puede más Mira acá, ayúdame a llenar esto que falta acá No llenes lo que yo estoy llenando Ayúdame a quitar lo del piso aquí Lo del piso aquí No llenes lo que yo estoy llenando Ayúdame a quitar el piso aquí Y ponerlo acá, mira, sí, perfecto Ahí está, mira Yo creo que está bastante increíble Ahí está Uy, esto va a ser un cubo muy raro Pero bueno Chicos, mientras que ella se dedica a hacer Mientras que ella se dedica a hacer las paredes Y todo el asunto Y ahora vamos a poner más luz por aquí Porque nos va a faltar Nosotros vamos a ir decorando Uy, mira acá le faltaba Decorando lo que vendría a ser Las camas Sí, sí, vamos a hacer primero las camas Así que vamos a buscar una variedad de camas En donde puedan caber varias personas Porque obviamente van a estar No solamente va a estar uno Ni dos O sea, van a estar varios de los De los pueblerinos aquí Así que vamos a agarrar por aquí Varias camitas De varios estilos Y las vamos a poner Yo creo que una Dejando espacio con una Miren, allí Luego podemos esta aquí Luego podemos esta por aquí Miren, yo creo que está quedando Perfecto para que todos los que necesitan dormir En esta casa Bueno, en este búnker Puedan dormir y puedan salvarse Miren, yo creo que estas camas Para la gente del pueblo Va a estar extremadamente increíble Miren aquí ¿Cuál es su cama favorita? A mí la verdad La que más me gusta es este color No les voy a mentir Soy de colores oscuros Pero bueno Aquí tenemos ya las camas Y vamos a hacer Lo que vendría a ser La cocina Sí, 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 sí Vamos a tener una cocina Bonita Miren Vamos a hacer una mesa De color Una mesa de color azul Porque no vamos a poner Esta mesa de color azul Pero creo que esta mesa De color azul Es de las chiquitas Así que vamos a agarrar Una mesa grande De por aquí Mira, como de Creo que es una mesa De restaurante Algo así salía Y vamos a Una silla Vamos a agarrar Una silla De este estilo Y luego vemos Si encontramos otra silla Más bonita Pero por el momento Tenemos estas sillas Así que yo digo Que ponemos esto Por aquí Por acá Por acá Listo Mira, ponemos también Sillas por aquí Para que puedan sentarse Todos Y puedan tener Un día agradable Mientras que todas Las cosas arriba Están saliendo De control Así que Vamos a ver Lo que también Podemos hacer Chicos Es poner Sí, sí, sí Vamos a hacer Esto por acá Vamos acá A la cocina También esto Por aquí Y es que Van a pasar Muchas cosas Chicos Y tenemos que Ayudarlos Lo antes posible Así que tienen aquí Mira, un refrigerador Más grande Para que puedan Entrar toda la comida Y ponemos Yo creo que por acá El lado este Este por aquí Sí, miren Vamos a poner esto Por acá Para que aquí En este punto Podamos Aquí se van a lavar Las manitos Y de hecho Como nos se lavan Las manos Tenemos que ponerle Este de aquí Para que ellos puedan Lavarse bien las manos Terminamos Con este cajón De por acá Y en este Vamos a hacer La cocina La ponemos así Y listo Ven, aquí Aquí van a cocinar Ellos Y van a sacar Toda la comida Que necesiten Para el día De hoy O de mañana Donde cuando Vengan a cocinar Vamos a ponerle Un increíble Refrigerador Al refrigerador Yo creo que puede ir Aquí Sí, por qué no Ahí pegadito El refrigerador Con un microondas Aquí Listo Perfecto Yo creo que la cocina Ha quedado Extremadamente Increíble Ahora también Tenemos que Ay, tienen muchos casos Que hacer chicos Para que ellos puedan Sobrevivir Y estar tranquilos Aquí Y es que también Tenemos que hacerle Un baño Un baño Bueno, un baño No sé si hacerle solo uno O hacerles varios Porque pues Imagínense que Todos los que Todos los del pueblo Que vengan aquí Y solamente vayan A ocupar un baño No, 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 no Tenemos que hacerle Un montón de baños Pero bueno Vamos a ver Si es que lo logramos Lo que quiero ver Es que había aquí Un otro tipo de baño Pero no me acuerdo En qué parte Tenía lo del baño Aquí está Aquí está Justamente Lo que necesitaba Miren Esto de aquí Aquí para que se bañen Y yo creo que esto Es lo único que necesitamos Para unos baños Tranquilitos Miren Vamos a poner Esto por aquí Para que ellos puedan entrar Y se puedan Bueno, puedan ocupar El baño Y les ponemos Esto así ¿Ven? Uy, yo creo que Eso es muy claustrofóbico No, 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 no Creo que Vamos a dejarle Vamos a dejarle Un poquito de espacio Ahí está Sí, porque si no Esto se vuelve Un poquito claustrofóbico Y la verdad Es que yo no usaría Ese baño Miren ahí Para que ellos No puedan verse Entre uno y otro Eso también Lo quitamos Miren aquí Vamos a poner Otra pared Y aquí iría El otro Yo creo Que así Queda perfecto Para que por lo menos Tengan unos Tres baños Y puedan Ocupar Mientras que Las cosas afuera Están teniendo Mucho peligro Así que vamos a hacer Esto por aquí Y yo creo que Unas antorchitas acá Porque Alguien no saca lámparas Por favor ¿Sabe que puede sacar lámparas? Al menos Para que no tengan antorcha Y puedan tener Allí donde Donde iluminarse Bueno acá tenemos La cocina Aquí tenemos El baño Podemos aquí Uno más Y también Tendrían Tendrían que tener Un lugar Para que ellos Puedan descansar Y puedan Ahí ver Sus Sus películas Sus todo Mira vamos a ponerlo azul Vamos a agarrar esto azul Y Tendría que ver Ah mira acá Había más cosas de cocina No me acordaba Y tendría que haber Bueno acá la tv Buscamos una tv Bastante grande En donde ellos puedan Literalmente Disfrutar De sus Películas Agarramos un sofá Por acá Y yo creo que El sofá Puede ir Yo creo que podemos Podemos ponerlo Por este lado La tv Aquí Ahí está Perfecto Y podemos aquí Dejar esto Por acá Para que ellos Estén en un lugar De entretenimiento Saku Que te parece Como está el bunker Quedó muy lindo Me gusta Me gusta Las paredes Están un poco random Pero no pasa nada Yo creo que está Quedando bastante Bastante bien Lo que deberíamos hacer En este momento También Es alistarnos Con un poco De armadura Mira Te voy a pasar Un poco de armadura Que por lo visto Tú estás un poquito Quieta Pensando en todo Pensando en la nada Ahí está Mira Perfecto Nos lo ponemos Y con eso También Una espadita Que nos va a venir bien Te doy una espada De diamante Y un poquito De manzanas De oro No hay que abusar Muchas Y yo creo que con esa Podemos nosotros Enfrentarnos A cualquier monstruo Que venga A tratar de De romper la paz ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Escuchaste eso! ¡Escuchaste eso! ¡No siquiera puedo terminar De hablar! ¡Escu! ¡Escuchaste eso! ¡Escuchaste eso! ¡Escuchaste eso! ¡Escuchaste eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo chicos! ¡Tenemos que ir a ayudar al poblerino ya! Porque le puede pasar mil cosas ¡Ayuda! ¡Están entrando! ¡Ay chicos! ¡Están entrando los clones! ¡Ay vamos! Tenemos que ir Ya no hay que esperar más Porque ya quedó todo esto Para los poblerinos Ellos pueden venir Ellos pueden ocuparlo Y pueden estar tranquilos En este búnker ¡Ay! Sin que nada les pase Así que vamos a subir ¡Ay espérense! Yo creo que Creo que Creo que todo está perfecto ¿Verdad? Sí Bueno acá no tiene puerta Pero pues a ver Se esconden acá Mientras que lo usan Y eso Ok ¿Por qué no con el pánico? ¡Ay! Tenemos que Me estoy cayendo Estoy muy nerviosa Tengo que Tenemos que derrotar a Dagar Bueno los clones de Dagar Y Dagar con Viro Porque ¡Ay no chicos! Mil cosas ha pasado Vamos a subir ¡Voy, voy, voy, voy! Me estaba cayendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate, espérate Saku! ¡Saku te están persiguiéndote! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Son muchísimos! ¡Ay! ¡Son muchísimos! ¡Son muchísimos! ¡Vienen hacia mí Saku! ¡Entretelos! ¡Entretelos tú! ¡Ay Dios mío! Tienen muchos No pensé que iban a ser tantos ¡Ay! Todos son clones de Dagar ¡Acaba con ellos! ¡Ay! ¡No, no, no! Me están dando muy feo ¡Saku! ¡Saku! ¡¿Cuántos son?! ¡¿Cuántos son Saku?! ¡Ay Dios! Esto está descontroladísimo ¡¿Cuántos son?! Esto me... ¡Uy! 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 Esto está saliendo Sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay! Voy a tener que... Ok Ya me estoy curando rápido La manzana está haciendo bastante efecto ¡Ay! Y lo peor de todo, chicos Es que tienen mucha vida Y me están acorralando Y me voy a morir ¡Ay! Tengo que... Tengo que salir de esto No sé dónde estará Saku Porque Saku parece que está En otro lado Bastante lejos Pero no pasa nada, chicos Nosotros tenemos que derrotar Estos solos Porque parece que Saku Ha desaparecido Y no nos va a ayudar ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! Logré comer la manzana ¡Logré comer la manzana! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! Que derrote a este! ¡Derrote a esta hora derroto! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ajusta y volviste Saku! ¿Dónde estabas? ¡Ay! Ahí está Voy a derrotar a este ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Uno menos! ¡Faltan cada vez menos! ¡Cada vez menos! ¡Ahí está! ¡Los clones! ¡Desaparecemos a los clones! ¡Sí! ¡Ay no! Quedan muchos más por allá A ver, a ver Vamos a derrotarlos ¡Ay! Intenta Intenta acabar con eso Saku Yo me cargo de estos dos Acá hay uno más Acá hay uno Tienen mucha vida Estos clones han sido más fuertes Que los anteriores A los que nos hemos enfrentado No te preocupes Saku Yo te ayudo Yo te ayudo ¡Ay! ¡Acabo con este! ¡Acabo con este! ¡Acabo con este también! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Saku! Esto fue una misión bastante Bastante ardua ¿Sí o no? Sí, eran muchas Eran muchos chicos Pero lo logramos Así que No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para que no nos pase más esto Aunque siento que nos va a pasar mucho más ¡Adiós!